Y estamos con el senador Homer Menacho de Unidad Demócrata. Senador, bienvenido y gracias por acceder a esta entrevista. ¿Por qué hasta ahora no se procede con la lista de ascensos de las Fuerzas Armadas? ¿Cuál es la razón? ¿Qué está pasando? Bueno, esta lista fue enviada en febrero por el Ejecutivo, solo para ver la situación. El 10 de febrero se la trató en sesión, se la mandó a comisión. En comisión la devolvieron en el tiempo determinado por el procedimiento del Senado. Y hace tres meses que estaba en la mesa de la presidenta. Entonces, esto parece una vendetta de los asambleístas del MAS, a que cuando el ejército se puso del lado del pueblo y no del dictador, bueno, se han hecho también recursos de acción de cumplimiento. Esto fue el sábado pasado. Y después nos han citado para una sesión reservada, en la cual simplemente la gente del MAS levantó la mano para que sea envuelta esta lista al Ejecutivo, al Presidenta, para que sean absueltas las observaciones que habían puesto. Esto nunca había pasado, primero porque los mismos militares tienen su forma de calificación y lo que nosotros tenemos que hacer es aprobar esta resolución camarada para que puedan hacerse los ascensos. Ahora, senador, usted habla de una pulseta política, de una vendetta política para ser exactos. ¿Cree que sea posible el aprobar esta lista de ascensos o está definitivamente trancada? Bueno, ya se la ha devuelto esta lista de ascensos, se la ha devuelto al Ejército, se la han devuelto con las observaciones subsanadas y yo creo que lo más tiene que aprobarse en esta semana porque también tengo entendido que se ha presentado y a esta lista se la han dejado a la Presidenta del Senado para que pueda entrar en sesión en esta semana y pueda ser aprobado estos ascensos. Senador Menacho, buenos días. Los saluda Gabriel Oviedo desde Santa Cruz. ¿Cuál es la razón de esta vendetta? ¿Cuál es el objetivo de no aprobar los ascensos? Bueno, podemos hablar de vendetta por el hecho de que no puede quedarse una resolución camarada con esta lista de más de dos meses que está en la mesa de la Presidenta. Primero, escuché por noticias que había dicho que no era prioridad y que estábamos en tiempo de pandemia. Teníamos que tomar más atención al coronavirus, pero yo creo que una cosa no impide a la otra. para poder trabajar defendiendo al pueblo contra el coronavirus, pero también tienes que hacer tu trabajo. Este ascenso es una competencia del Senado y no veo por qué puede estar casi tres meses en la mesa de la Presidenta sin ponerlo en carpeta para que podamos tratarlo en sesión y ser aprobado. Ahora desde las Fuerzas Armadas se ha escuchado la posibilidad de hacer ellos mismos el ascenso y después que lo ratifique el gobierno. ¿Esto es posible? Bueno, una de las competencias según el artículo 160 en el inciso 8 es el Senado el que hace estos ascensos, tanto de militares, policías, contra el mirante. Y creo que lo que tiene que hacerse, hay vías también, vías jurídicas para poder hacer de que estas listas sean aprobadas. Tenemos la vía de acción de cumplimiento, que es la que se ha hecho con la comisión para que cumpla con su trabajo, pero ahí percibimos de que había cumplido la comisión y se había sido remitida a la Presidenta del Senado. Donde se ha quedado esta lista es en la Presidencia del Senado más de dos meses. Entonces tenemos dos vías ahí. O hacemos una exacción de cumplimiento a la Presidenta del Senado o simplemente procesarla por incumplimiento de deberes. Senador, ¿usted cree que el MAS quiere evitar el ascenso de los jefes militares que son críticos con ese partido? Le hablo del MAS. Justamente le decía, por eso parece que es una vendetta de lo que el Ejército se puso del lado del pueblo y no de su líder dictador que salió huyendo. Por eso es que le digo que parece una vendetta porque esto nunca había pasado. Con cinco años, con este seis años que estamos de parlamentario y esto nunca había pasado. Es la primera vez que pasa y creo que los militares tienen toda la razón en poder ir a reclamar un derecho legítimo. Y peor ahora que están en primera línea en la lucha contra el coronavirus. Más bien, teníamos que ser agradecidos y hacer lo que dice la ley. Eso es lo que tenemos que hacer. Senador, ¿es posible ser más puntuales? ¿Qué jefes militares estarían siendo observados para el ascenso a generales? ¿Tiene usted la lista? Bueno, la verdad que ellos, como el MAS, tiene dos tercios en el Senado. Lo que se habló la presidenta fue que había observaciones de la comisión y que debería ser devuelto. Solamente se votó para que la resolución sea devuelta. Entonces, como ellos tienen mayoría, se votó, se devolvió y estamos en ese proceso. Ya se devolvió, la presidenta también devolvió eso al ejército para que subsane las observaciones. Tengo entendido que el viernes intentaron ya enterar la lista de la presidenta del Senado, pero creo que se había pasado el horario y hoy día a primera hora estaban para presentar esa lista para que pueda ser tratada en esta semana en el Senado. Bien, senador Omer Menacho, gracias por este contacto con la revista y queremos aclarar también que esperemos que en las siguientes horas o en los siguientes minutos podamos entrevistar a la presidenta del Senado, Eva Copa, para tener la contraparte sobre esta posición. Tenemos más para usted.